Música Me llamo Leonardo González Martínez, tengo 14 años, tengo una circunstancia Que no tengo unos músculos en el pectoral o en brazo Tengo la espalda chueca, igual el cuello Sí, algunas veces estoy muy enojado, harto, pero siempre me han tenido fuerte Me gusta mucho que me ayude o mis familiares en esta circunstancia La circunstancia que tengo y así Me operaron de la espalda Dijo al doc que aproximadamente en una semana ya me podía ir Porque sube en tres días en terapia intensiva Pero pues no se nos complicó Me infecté el pulmón Estuve un mes en el hospital, se alargó Tres semanas más Y luego otro mes de recuperación De que no pude ni caminar No pude ni comer Fue la etapa más difícil de mi vida Para el momento es acabar la secundaria bien, contento y feliz Eso es por el momento De operaciones pues todavía no sabemos nada Y pues se trata de que donar Tenemos la donadora en Instagram o Facebook Ahí donan lo que puedan Desde cinco a lo que puedan Desde cinco a más Yo quiero, después de que acabemos esta campaña Nosotros estamos pensando pues ayudar a otros niños Que tengan las mismas circunstancias que yo Para orientarlos de que no se decaigan Sino mantenerse fuertes Básicamente eso es Que nos apoyen en el paso a paso con Leo Este Que nos ayude ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!